Estamos observando en estos campos, por un lado la fertilidad de la tierra, la existencia del agua y la falta indudablemente de asesoría, asistencia técnica a los agricultores. Siembra de todo, en una misma chacra hay café, azafrán, avillas, fejol de palo, plátanos, papayas, en fin, todo en el mismo lugar. Y eso nos ayuda obviamente para su competitividad, como podemos observar hay repolios, dije plátanos y una serie de otros productos, naranjas. En consecuencia es importante acercar la asesoría técnica para una producción competitiva, no solamente para alcanzar un mayor volumen por productos, sino darle mayor ventaja para sus precios en el mercado. Como vemos aquí hay yucas, estamos observando la yuca, luego estamos al costado, estamos observando fejol de palo, al costado estamos observando col, correcto, seguido estamos observando una planta de café y sucesivamente seguimos evoluando y encontramos un frejol que en algunos lugares le llaman avilla. Entonces, esta falta de orientación dificulta competitividad. Vemos aquí una planta de chirimoya, vemos por ejemplo aquí La Palta, estamos en menos de 6 metros cuadrados caminando y encontramos toda esta variedad de plantaciones dentro de un espacio indudablemente reducido en la cual, reitero, no facilita la competitividad vemos a la planta de café que desde luego se ve muy fuerte muestra, hay una señal de una buena producción de café. Avanzamos unos metros más y encontramos camote. Estas hojas anchas pertenecen a la planta de camote. En el momento he contado más de 10 tipos de productos en menos de un área de 100 metros cuadrados. En mejorar esta situación, la presencia de Compina Internacional desde luego está facilitando información facilitando asistencia en algunas medidas referidas a la gestión y estamos trabajando para incorporar la asistencia técnica y desde luego acompañar ante las autoridades en este caso de los gobiernos regionales los gobiernos locales y el gobierno central. cuando hablamos de descentralización hablamos ciertamente de la necesidad de acompañar no solo para una actividad sino para un proceso que lleve a ser una agricultura sostenible. Como podrán observar alrededor tenemos los bosques estamos rodeados de árboles de bosques Hay un proyecto interesante de trabajar economía verde en este lugar es decir de la agricultura orgánica al manejo de bosques con lo cual creemos que en el futuro podemos promover el ecoturismo o el agroturismo el turismo vivencial en realidad tremendamente importante el trabajo aquí en Santa María en esta parte de la región Amazonas entre ellos hemos podido identificar un trapiche que generó economía y ayudó a educar hasta tres generaciones me preguntan cómo se hace la panela indudablemente necesitamos la asistencia técnica allí hemos encontrado un emprendedor donde se ha ingeniado de armar su propia empresa su propia máquinas de madera con algunos fierros y luego nos ha mostrado su tostadora y cómo es el proceso que ellos desarrollan para darle valor agregado a su café una serie de bondades en manos de los emprendedores de esta parte de la región Amazonas y de nuestro país y es similar en las diferentes regiones donde llegamos solo encontramos problemas en las dificultades de acceso en el transporte en las comunicaciones por ejemplo donde hoy no encuentro no hay forma de comunicarme por teléfono menos obviamente de mi señal de internet tampoco puedo salir el día de mañana de retorno porque no hay movilidad la camioneta 4x4 está programada para el día sábado a las 7 de la mañana todas estas dificultades hacen que se convierta en un problema ciertamente para facilitar el desarrollo competitivo de nuestros agricultores de nuestra sociedad peruana confiamos ciertamente en llevar adelante el plan de Compine Internacional en los temas de desarrollar los nuevos mercados para atender directo entre el productor y el mercado nacional e internacional segundo el impulsar la articulación de instrumentos técnicos que facilite la competitividad agrícola y con ello acompañar en el tema de inversiones de inversiones ¡Gracias!